Saludando a Inés Gómez en esta tarde de este martes 10 de septiembre, acá va a ganar la selección Colombia 2x1 ante Argentina, ustedes ya están acercándose a la madrugada de mañana miércoles 11 de septiembre, en esta hermosa tarde acá en Colombia, pero ustedes ya están avanzando a la noche, ya acercándose a la madrugada de hoy 10 de septiembre y ya ustedes en una hora y media estarán en el 11 de septiembre allá en la madre patria, saludamos a Inés Gómez Flores, a Yoli, a Luz, a Don Miguel, a Anderson, a Alan, a Diana, a Jenny, a Jefferson y a Juan David, allá en la madre patria, hoy 10 de septiembre de 2004, cuando Colombia por las eliminatorias, le gana a la selección argentina 2x1 en Barranquilla y nosotros continuamos con esta tarde hermosísima acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Así se ve la montaña mágica de Siloé, con el saludo para Inés Gómez Flores, para Yoli, para Don Luz y para Don Miguel allá en Madrid.